muy buenas a todos mis hermanos nórdicos bienvenidos un día más a nuestra campaña en europa universalis 4 en el que hemos restaurado ya la fe nórdica al mundo y además lo vamos a convertir desde suecia con quien empezamos en españa no hay caso estos impostores amarillos de aquí nosotros somos españa se lee como suecia no se lee como españa aunque tenga esas letras si recordáis el vídeo anterior habíamos estado preparando el ataque contra el reino unido contra la gran bretaña que es un bocato de cardinal que tenemos aquí esperándonos porque francia por alguna razón está aliada no solamente con españa sino también con hungría que son dos países bastante grandes y no estamos ahora mismo en condiciones de atacar a todo esto al mismo tiempo incluso si se nos unen algunos de nuestros aliados que se nos unirían los dos si queremos es mucha tela lo que vamos a hacer es atacar a gran bretaña quería atacarles además y de soslayo traer a portugal a la guerra llamando a nuestros aliados pero por desgracia ahora nuestros aliados consideran que está demasiado lejos y no se quieren ir a la fiesta así que voy a atacar a gran bretaña combatir contra portugal como noco beligerante y simplemente tomarles una provincia y luego más adelante declarar la guerra a portugal y así arrastrar a españa y si dios quiere atraer algún aliado con eso pero bueno si ya son sólo españa portugal y españa ahí ya no tengo ningún problema y les ataco yo sólo a los dos tranquilamente lo que no quiero es que sean españa y francia juntas eso ya es muchísima tela vale teniendo eso en cuenta vamos a prepararnos ya para este ataque contra los ingleses teníamos ya todo listo vamos a embarcar al ejército de flandes vamos a sacar a nuestra flota del báltico con nuestro explorador como general bueno como almirante y señores ingleses el objetivo de la guerra es tomar sasex me gusta más sasex que kent y os declaro la guerra perfecto empecemos fuerte vamos a llevar en cuanto podamos que nos den acceso militar quienes sea porque lo pedirán ellos a nuestras tropas atacar o vestrich y me acabo de dar cuenta que ahora mis aliados sí que se quieren unir a mis guerras por la razón que sea ahora la guerra les parece menos lejana bueno pues uniros a la fiesta porque no perfecto venecia ha roto su alianza con gran bretaña no quiere tener que defender a gran bretaña chicos listos y en cuanto pidáis acceso militar voy a pasar y voy a hacer cucu tras tras pequeños utrequianos a polonia le vamos a pedir más confianza todavía a los otomanos vamos a hacer lo propio necesitamos que nos nos confíen confíen en nosotros completamente y mira aquí acabamos de perder al inquisidor ahora vamos a convertir un poquito más despacio pero bueno ya lo gordo está hecho ya el resto de conversiones son más tranquilitas vale vamos entonces a nombrar a uno que me reduzca la inflación pero no tengo ninguno entonces a uno que me mejore la producción por ejemplo ese mismo puedo crear estados señal de que ya estoy por debajo del máximo bien 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 obviamente en labrador no lo voy a hacer vale esto va a ser una nación colonial pero es bueno saber que ya no estoy por encima del límite señores otomanos os pido más confianza gracias majos 75 vamos a ponernos ahora en 80 ahí hemos desembarcado tráete para acá un ejército el ejército de utrek ya se ha movido así que debe de ser que ya tiene acceso militar por algún lado sí pero no veo por dónde acaba de morir nuestro rey bueno que se lo va a hacer aquí tenemos una flota comercial podríamos recuperar la estabilidad sí podemos recuperar la estabilidad y lo que vamos a hacer es mandar nuestra flota a lidiar con estos barcos comerciales porque si los aniquilamos ya sabéis viene muy bien de cara después de la guerra si tiene una flota comercial más pequeña tienen menos poder comercial y por tanto podemos sacar nosotros más chicha dale caña a por ellos sasex ha caído bajo nuestra ocupación vamos a avanzar automáticamente contra londres ahí hemos cazado y aniquilado la flota comercial literalmente no queda un solo barco y hemos capturado una brick barca que podemos mandar tranquilamente a bajuslen la flota que vuelva para acá rápidamente hacia no hacia picardía vamos a tener que pelear contra esta flota inglesa o se retiran nada mira cómo corren corred cobardes corred tengo más barcos y más modernos os hago pedazos si peleamos los británicos tienen más 10 de combate si os fijáis aquí en sus tradiciones tienen más 20 de moral y más 15 perdón no más 10 más 15 de capacidad de combate de barcos pesados pero a pesar de eso es que tengo muchos más barcos que ellos entonces más barcos y mejores convertida dal estupendo aquí tenemos imponer la unidad religiosa pero ya están todos en nuestra godland tenemos imponer la unidad religiosa pues venga vamos a convertir o star godland misma por ejemplo por desgracia todavía algunos por lo que veo aquí cuando veis esto es que todavía tienen fervor religioso con lo cual estos todavía no se van a poder convertir cuando termina el fervor religioso aquí está el modificador en el 45 se van a poder convertir vale aquí han cazado a mi ejército vamos a tenernos que retirar pero no pasa nada porque vamos a tenerlos a todos listos en sussex convertidos los ejes de hargelsfurborg mi ejército se puede retirar el 20 de enero hasta entonces no y vamos a venir a por más tropas en gante 14 15 16 17 18 19 20 de enero retirados hacia sasex hemos perdido alguna tropa menos que ellos no muchas menos pero alguna menos y vamos a traer un tercer ejército hacia sasex por si acaso se os ocurre la locura perseguirnos que se les quiten las ganas hola guapos qué tal el ejército que está tocado que es el ejército de flandes se queda donde está el resto atacáis londres 32 mil vamos a quitarte el líder que no sirve de nada y te lo vamos a poner a ti y ahora sí atacamos y este ejército también va sin líder tengo hueco para uno más no pero lo voy a reclutar igual ya es demasiada falta la que me hace avanzar pillada estos 32 mil hombres con 32 mil de los nuestros y en cuanto se recuperen estas tropas las mando también aparte de eso puedo venir aquí ahora a holanda a recuperar más tropas convertidas carabor estupendo oster gotland calmar y tío harad también se tiene que convertir venga capacidad de de tal cuánto es menos 87 vale pues este no se puede donde puedo convertir puedo convertir loland y bozuk vale pues convierte esos y ya no voy a molestarme más en los edictos no vale la pena estamos machacando a los pobres ingleses wow 2000 he visto por ahí que les hemos matado un tic wow masacre y ahora estamos cazando a su artillería en la fase de disparo no pero la de choque la haremos pedacitos muertos hemos perdido 4500 hombres les hemos matado 16 mil o sea 4 a 1 más o menos no está mal alguno de vosotros sabe asediar asedio 0 y asedio 0 creo que no tengo ningún asediante verdad sí aquí tengo uno gustavo adolf unia ja 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 vale pues ustedes cojan a gustavo adolf ja 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 y vénganse para acá y los otros dos que se retiren de ahí que no queremos que asedien ellos aquí en holanda podemos equipar o sea embarcar al resto de tropas y que se vengan para acá y de ahí vamos a cruzar a sácex aquí no espera todavía no porque demasiada concentración de tropas ahí, a ver este ejército, no ¿cuál es el ejército que tengo hecho polvo? este es el que tuvo ahí que sufrir mucho en el combate, pues ese ejército que se vuelve a picardía y descanse ya tenemos acceso hacia Utrecht, perfecto ir para allá y los masacráis de hecho el ejército de Utrecht ya no está asediando Frisia Oriental, mi vasallo, vamos a ir para allá y a machacarlos y nuestra flota de combate en perfecto estado, este está viniendo llegada a la costa de Holanda está viniendo para acá la flota enemiga la vamos a cazar y le vamos a hacer cucutrastras a esos barcos ingleses cucutrastras me dijo cucutrastras aún así bonificación de combate en costa propia tienen un montón de bonos, son muy buenos los barcos ingleses son muy muy buenos, le va a dar igual porque yo tengo muchos más, pero son muy buenos brechan las murallas en Londres, que suerte, fantástico la tregua con Moscovia ha terminado ahí los lituanos me están echando una mano fantástico puedo llegar hasta Portugal si, tenemos acceso militar hasta Portugal pues si, yendo hacia Portugal chavales dos ejércitos hacia Portugal el resto vais a tomar Gran Bretaña y luego ya veremos que más hacéis la flota de combate tiene un barco pesado todavía dañado y ya está vale suelta el barco dañado y veníos aquí a bloquear el puerto de Londres y ahora ya tenemos probabilidad positiva de que caiga Londres muy pequeña un 7% pero ya es positiva eso está muy pero que muy bien mejoremos relaciones con nuestros aliados vosotros os podía pedir más confianza no, quiero quedarme con 20 favores por si tengo que hacer el combo de pedir que os unáis a la guerra más pedir que os preparéis primero para la guerra mejoras relaciones que queremos llevarnos muy bien con los otomanos son nuestros principales aliados cosa curiosa normalmente siempre son uno de los primeros enemigos ¿verdad? pero ahora que somos nórdicos queremos que sean aliados por ahora vale descuido benigno modificador de soldades cada vez más tropas Gran Bretaña ha ocupado nuestras colonias bueno pues pasaoslo bien que os divirtáis no pienso molestarme ni para allá esperemos que termine este asedio todavía no pero ya está en el más 7 de asedio no está nada mal y aquí ya hemos llegado con un ejército hasta Portugal el otro está de camino no os lo vais a pasar bien portugueses ya os lo digo yo podemos dar un poquito de vida a esto porque ahora ya simplemente asediar y esperar a la victoria básicamente ahí ya hemos tomado porto pues nos vamos a quedar aquí saqueando porto Ostergotland convertida perfecto ¿quién más puedo convertir? solamente Loland vale vamos a quitar todo lo que sea edictos que no valen para nada ya bueno si valen pero no son muy interesantes sin edictos y sin edictos dame el dinerito que no me vale el resto y tropas tampoco necesito muchas más me faltan 6.000 que son las que he perdido luchando así que nada súbditos leales oh pues esto va a ir muy bien un 15% más barato incorporar a Nocorot veréis que subidón va a pegar y además ahora lo incorporamos más uno cada mes le metemos un punto más cada mes dale caña pum al 74% y ahora lo incorporamos más deprisa así que terminaremos la anexión en el 43 dentro de 7 años estupendísimo Londres ha caído vamos a ocupar todo el territorio inglés que podamos venga perfecto disputa comercial contra España tenemos disputas con España pero es una disputa existencial son unos impostores España somos nosotros Beira acaba de caer Kent y Essex ocupados pues venid vosotros para allá y vosotros a Norfolk vosotros a Somerset y cuando toméis Norfolk obligaréis a salir a la flota y les volveremos a hacer cucu tras tras a Beira ha caído pues a Coimbra y de Coimbra a Lisboa perfecto Beira ha caído pues venid hacia Ébora 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 ahí tomamos otra posición venid a Oxford Norfolk y Somerset han caído pues venid hacia Torset y vosotros hacia allá vamos a bajar la velocidad a ver que tal va esta batalla naval que es un rollo tenemos bonus pero ellos también tienen el bonus de combate costa propia vale han perdido un barco pesado estupendo venid a Norfolk a reparar perfecto y salid del bar porque estos van a tener que salir en cuanto tomemos la provincia una vez más Coimbra ha caído venid a Lisboa pues y que siga la fiesta venid a matar aquí a esta flotilla de barcos comerciales no os da tiempo huyen cobardes en realidad cobardes no inteligentes es absurdo les estaba viniendo la muerte sobre el mar hayan construido un barco comercial más los ingleses pongo para reponer los 10 que le hundimos ahí en esa batalla hace no mucho cerca del mar báltico aquí volvemos a pillar a sus barcos pesados dadles caña por favor ah no conseguimos hundir ninguno no creo que me dé tiempo a llegar a puerto y me equivoco si que me ha dado estupendo pero ellos no así que mi flota está completamente reparada y la suya no y además se van a venir a este puerto en cuanto caiga le vamos a volver a ocupar Utrecht ya ha sido derrotado estupendo hemos recuperado ya el diplomático de los otomanos que les hemos dejado otra vez en más 200 verdad si están en más 200 estupendo de Gloucester 20 a Shrewsbury y vamos a hablar entonces de Bonacaido toma con Ruel vamos a hablar con los utrequianos me gustaría tomaros Overstreak pero eso son ganas de una coalición porque quiero tomarle mucho territorio a los demás así que no voy a pediros acceso comercial o sea perdón transferirme poder comercial reparaciones de guerra y toda vuestra pasta y eso es la paz con Utrecht no voy a pedirles nada más ahí hemos tomado Hull vamos hacia Escárboro y la flota enemiga tiene que volver a salir esta no les ha dado tiempo a recuperar su moral ni a reparar están hechos polvo y eso creo que ha sido no se han retirado varios barcos pesados ahora si les he hundido por lo menos uno o se lo he capturado ojo cuidado se lo he capturado oh yeah acaban de perder a mis manos el Black Pinas que es una carraca medieval eso está un poco anticuado y vaya aquí me han pillado ellos en Escárboro podré huir el 8 de febrero 5, 6, 7, 8 de febrero huye hacia acá han perdido ellos más tropas que yo pero aún así yo he perdido la batalla y vamos a tener que venir a defenderlos en Bedkorshire con el resto de nuestras tropas en cuanto caiga Cornwell ya ha caído venid hacia Bedkorshire también venga y aquí venimos a defender a nuestras tropas id vosotros hacia Norfolk vosotros hacia acá vamos a tomar lo que es Gales y luego ya iremos a tomar el resto de territorios pero antes creo que le voy a dar otra paliza a este ejército enemigo que si no va a ser una molestia este ejército aquí ya no es necesario básicamente mi flota se puede venir aquí no sé si cazaremos algún barco tiene pinta de que sí o sí adiós a la flota comercial de esos portugueses estupendo saquemos el barco comercial que no me sirve de nada en esta flota que lleguen estos ejércitos y vayamos para allá están atacando otra vez a este ejército de aquí así que vamos a tener que ir a defender venga que lleguen aquí estas tropas cuanto antes hemos llegado justito justito a tiempo el ejército se embarca y nuestra flota de combate en cuanto cambie el mes perfecto lo vamos a traer directamente a Escárboro a desembarcar y va a ser la fiesta del corcho tenéis que huir a Derby la verdad es que ha sido un combate bastante rentable para ellos nos han pillado bastante mal posicionados pero aún así hemos ganado con lo cual tampoco es el fin del mundo y tienen rebeldes ahora nobles británicos que se rebelan contra ellos estupendo este barco comercial me lo voy a querer llevar para allá en cuanto pueda vente hacia el Sborg por favor gracias guapao vete yendo para allá Leicester ha caído ha caído Derby también venida a Glamorgan y Coventry por favor haya caído Escárboro vente a York no puedes porque aquí hay un castillo un castillo que están asediando los nobles que lo sigan asediando ellos y cuando esté por caer entonces ataco Sheffield recuperado vente hacia York los herejes de Loland convertidos hay algo más que pueda convertir todavía no pues de momento eso es todo eso es todo eso es todo amigos a esperar un poquitín por aquí estamos ocupando con cuatro ejércitos la verdad es que lo van a pasar mal y por aquí estamos asediando dos castillos en Portugal también Coventry ha caído vente a Chester mi flota de combate ya casi casi está recuperada ahí ha caído York y Glamorgan tú vente a Camarzen vente tú a Gwynedd y tú a Lancashire o a Chester mejor seguimos ocupando territorios ¿cómo va este asedio? nada siguen en cero tienen un menos 49 no lo van a pasar bien a no ser no sé si les puedo ayudar al ser rebeldes no sé si puedo bloquearles el puerto yo voy a intentarlo a ver qué pasa sí sí que les puedo bloquear el puerto están en cero perfecto no tienen el más uno que tendrían con mi barco mi buque insignia pero bueno he sacado el optimismo que es muy necesario y creo que voy a sacar todas las ideas de innovación primero ahí ha caído la asedio de Ébora fantástico amigos a Alentejo los portugueiros vais a estar muy mal Gwynedd ha caído eso no era acento portugués de ninguna manera ¿verdad? no debería intentarlo no debería debería estar prohibido que lo intente por ley su pena de muerte venid hacia Cumbria vamos a ocuparla en Casha pues tráete para acá el barco tienen aquí en Downfries el resto de sus tropas le quedan todavía muchas tropas de refuerzo o sea que las van a poder recuperar y aquí hemos terminado ya básicamente de ocupar todo el territorio de Gran Bretaña Alentejo ha caído también los polacos han tomado al Garbe nosotros vamos a Ribatejo y ya de Portugal quedará solo la capital y los territorios que están fuera de la península Cumbre y Lancashire han caído Comentrilla cayó y aquí estamos peleando de nuevo en el mar perfecto dale escaña dale escaña pero bien les hemos capturado dos barcos comerciales más pero eso es todo no les hemos podido quitar sus barcos pesados bueno tiempo a tiempo este asedio que continúe acaban de tener una brecha en las murallas fantástico Ribatejo cayó Lisboa es el único asedio que queda perfecto pues démosle un poquito de vida a esto hasta que podamos terminar los asedios venid vosotros a York vosotros a Lancashire la flota la voy a sacar aquí un momento porque están aquí los barcos enemigos no sería tontería entonces invadir la isla de Man embarcate anda y vente a la isla de Man vas a ocuparla aunque tengamos que sufrir desgaste en alta mar para poder llegar pero vale la pena ahí ha caído Lisboa y están asediándoles Ceuta también un misionero cae enfermo Beozuk gana fuerza misionera menos 5 Beozuk no manda a alguien que le ayude que rollo tener que gastar eso aquí tenemos dos barcos comerciales supongo que capturados que se pueden venir a proteger el mar báltico con la flota del mar báltico nunca me han dicho y aquí obligamos a salir de nuevo a la flota enemiga de Man bajemos la velocidad a ver como va esta batalla ahí le acabamos de reventar un barco pesado y se lo hemos capturado además otra carraca medieval que pasa de sus manos a las mías el Tilbury veníos a Man sacáis a este ejército y lo desembarcáis en el Ulster vamos a tomar Inglaterra no vamos a tomar Irlanda y a bloquearles el paso allá mientras tanto Portugal como vamos ya con la paz a ver a los portugueses lo que os quiero pedir si o si es una provincia la de Oporto esa es muy muy útil y muy muy importante y luego lo que quiero quitaros es una colonia estaría bien quitaros una colonia así de buen rollito que tal si me dierais una colonia en Colombia 3, 4, 5 con eso ya tengo una colonia en Colombia pero si os puedo pedir más territorios no voy a decir que no eso ya es mucha tela eso es lo que os puedo pedir una colonia en Colombia bastante rica de hecho espera porque no 1 espera por aquí esto ya es Colombia también 1, 2, 3, 4, 5 me das una colonia en Colombia y 1 no, por aquí no por aquí mejor 1, 2, 3, 4, 5 una colonia en Brasil tracatra y me das así 10 provincias y tengo una colonia en cada lado a ver si cuando caiga Ceuta aceptan eso lo veo difícil es mucho lo que les estoy pidiendo pero se puede intentar a ver que tal ¿cómo vais a sedio chicos? ya lo tienen en 11 un 35% de que caiga vale ya podemos atacar entonces 28 de marzo 2 de abril 29 de marzo el 2 de abril el 2 de abril 1 de abril 2 de abril atacáis 1 de abril 2 de abril atacáis llegamos todos al mismo tiempo el mercantilismo es bueno sí porque ahora mismo no hay ninguna institución que necesite Gran Bretaña ofrece la paz seguid soñando y venga el Ulster desembarcada en Ulster hay 40.000 contra los nobles rebeldes ingleses hasta luego y ahora el que está sediando el castillo soy yo y cae instantáneo oh perfecto no sé si llegaréis todos al mismo tiempo llegaríais el 15 de abril el 16 de abril y el 16 de abril vale los que llegáis el 15 de abril esperáis porque vuestro general tiene más maniobra ahora llegáis el 16 de abril y les vamos a pillar pero bien pillados tiene una buena posición defensiva aquí hay colinas pero da igual porque la superioridad numérica es simplemente avasalladora 6.000 cañones oh wow eso les ha tenido que doler muchísimo vale en Doomfries necesito a un buen asediador que yo tenía uno por aquí que era bueno asediando creo o me lo lleva de irlanda asedio 0 asedio sin líder pues si me lo lleva a irlanda tú eres el asediador correcto pues vente a asediar el ulster mientras aquí mandamos a un cualquiera a asediar eso y aquí hay que recapturar con umbría porque Doomfries el castillo lo ha recuperado hemos vuelto a echar a la flota del puerto el panzer ha sufrido un montón y ha sido capturado pobrecitos ya casi me dan pena no paro de quitarles barcos les quedan dos barcos pesados de los seis con los que empezaron y no sé si tres o los cuatro han acabado en mis manos esta flota comercial ya la vamos a poder retirar en breve y no podemos avanzar hacia el oceán todavía como vale la sede de Ceuta al 35% y tienen brechas en las murallas pues a esperar un poquito y se acabó lo que se daba vale mejorar la relación con Polonia vendría bien están en más 81 lo queremos en más 100 más 100 vaya y la flota de combate se sigue reparando un poquito de hecho mira suelta a los que necesitan repararse y veníos aquí a la sede de Doomfries un jugular ambulante un punto gratis de estabilidad pues tú que crees claro que sí en el Ulster hay escasez de agua veníos a bloquear el puerto ah no el puerto de Ulster está aquí también fantástico bloqueamos los dos en el mismo sitio fantástico y aquí el tercio español lo podríamos investigar ya pero perdiendo bastante de poder militar a poder ser preferiría no tener que recurrir a ello veníos a Meaz se llama así que queréis que le haga veníos a Meaz y a ver si echáis otra vez a la flota y les podemos dar matar y le mientras esperamos por aquí un poquito a que continúen los asedios como va el de Ceuta 35% y y brote de enfermedad y además está la flota portuguesa aquí con 4 barcos pesados a los que prefiero no tener que ir a visitar ahí ha caído Meaz podemos venir a asediar Kildare y la flota británica tiene que salir con 2 barcos pesados a enfrentarse a 11 barcos pesados ahí han caído los 2 barcos pesados pero no uno se ha retirado el otro ha caído pero no lo he podido capturar simplemente lo he hundido vale pues retiramos al resto de la flota los barcos comerciales no juntar separar los dañados y venir para acá venga sigamos bloqueando ¿cómo va ese asedio de Ceuta señores? escasez de agua a ver que esperar porque no podemos bloquear ese puerto no me voy a llevar hasta allí la flota no me apetece probablemente tendría algo de desgaste y todo y ay se me ha olvidado utilizar el poder militar ahora lo hago ya tenemos el coste de marcador religiosa ah impacto de bloqueo sobre el asedio eso me va a mejorar todavía más está en un más 7% ahora en un más 14% estupendo lo que voy a hacer es utilizar ese poder vale veamos queremos en las culturas suecas que ya sean nórdicas por lo menos 10 de desarrollo aquí tenemos dos suecos nada más aquí finlandeses los finlandeses también me valen finlandeses y nórdicos animar el desarrollo en Finlandia Finlandia tiene 10 de desarrollo en Nieland dame un poquito más en Tabastland dame mucho más en Birkaland también y me queda Sabolax tacata hay todos puestos una buena cantidad de desarrollo que son muchos más soldaditos que vienen fantásticos ¿cómo vamos con este asedio? 14 28 ¿cómo va Ceuta? Ceuta cayó estupendo estupendo ¿cuánto me queda? dentro de poquito recupero ya al diplomático que está mejorando relaciones con Polonia y firmaremos alguna paz ahí ha caído la asedio de un Frais y hemos perdido a nuestro mercader tenemos uno que mejore relaciones sí que lo tenemos y nos lo podemos permitir de sobra así que reclutemos a ese diplomático mientras nuestras tropas continúan avanzando hacia el norte de Gran Bretaña y aquí nuestra flota de combate va a volver a pasar a cuchillo a la flota inglesa ya hemos capturado un buque ahí hemos capturado dos entre ellos el buque pesado y uno de comercio no le quedan buques pesados a Gran Bretaña señores todos los buques pesados de Gran Bretaña han sido masacrados aniquilados pasados por la piedra estupendo ala vayamos subiendo para allá en cuanto recuperemos a este emisario que está mejorando relaciones con Polonia veremos a ver si podemos ponerle ya fin a la guerra espérate que la flota inglesa no sé qué ha hecho aquí y está peleando contra uno de mis vasallos vamos a ir para allá masacrados hemos tomado el último castillo que les quedaba en Irlanda también y la flota enemiga aquí son todo transportes a ver si lo podemos hundir unos cuantos no pero bueno les hemos hecho daño que también también viene bien ocupemos a Verdén o a Verdín y ya quedan solamente dos meses para abril empezaremos a firmar paces Leinster ha caído ocupado Ormond por favor a Verdén ha caído o a Verdín conversión exitosa en Calmar ya no puedo convertir nada más ¿verdad? todos están con fervor religioso pues nada a esperar Gran Bretaña ofrece la paz ¡Ja! tendremos la paz en breve pero la que yo te ofrezca nene destituir venidos hacia Cork y vosotros hacia allá vale ahora ya puedo firmar la paz con Portugal tiki tiki vale Portugal quiero la paz por separado contigo lo que te he pedido es demasiada tela ¿verdad? de verdad y además hay una coalición que me da un poco igual Francia España y Portugal bueno tampoco me da tan igual a ver olvídate de Brasil vale dame únicamente una colonia acá en el norte en Colombia la coalición no es tan grande ya entonces solo Portugal España y me deja hueco a pedirte dinerito 264 educados que son casi todos para mí perfecto de hecho mejor que eso te voy a pedir reparaciones de guerra que son todas para mí y todavía me da para un poquito de dinero estupendo aquí termina la guerra contra Portugal y eso nos otorga ya una provincia en el territorio de Iberia convirtámosla rápidamente en un núcleo y continuemos torturando a los pobres británicos por cierto también tenemos que hacer núcleos de esta claro porque todavía no tenemos aquí ninguna colonia ouch eso saldrá caro pero vale la pena porque vamos a conseguir colonias muy muy rápido una colonia en Colombia sin tener que colonizar nada está muy muy bien aquí hemos cazado por última vez a la flota inglesa o creo que por última vez un transporte hundido y capturado y se vienen a Desmond donde van a tener que volver a salir y me los voy a volver a encontrar verás que bien hola guapos tenéis que volver a salir ese puerto ya no es vuestro hola pasaba yo por aquí viniendo a masacrar a vuestra flota no cruces por los rebeldes deja sus rebeldes tranquilos ahí hemos aniquilado a su flota y capturado 5 barcos que os parece jajajaja estupendo veamos que paz le vamos a ofrecer a los ingleses a ver de vosotros quiero las provincias que os tengo reclamadas que son Sussex y Kent Kent y donde está Sussex Sussex eso es eso va a hacer una coalición más pequeñita porque son protestantes y les molesta menos entonces a los católicos y me vais a dar todo el territorio de Terranova con lo cual perdéis vuestra colonia y yo gano una colonia allí aparte me vais a dar toda vuestra pasta de la cual me llevo yo la mayoría me llevo 900 de 1000 correcto me vais a dar reparaciones de guerra y todavía me gustaría pediros Londres esto ya si sería una coalición verdad si fíjate pedazo de coalición vamos a esperar entonces a que pase el año y así por lo menos Lieja y Verden se van y si Dios quiere también Treveris Dinamarca y Lorena si ya no están esos en la coalición ya me da menos miedo vamos a esperar un poquito a ver si es posible y si no pues tocará esperar más tiempo ¿cuánto tiempo necesito? 300 o sea ¿cuánto poder administrativo? 331 de poder administrativo un pastón en poder administrativo pero sería conseguir Stonehenge que es un monumento muy útil y la torre de Londres que también va a ser útil ¿vale la pena por un punto de tolerancia de fuerza misionera? creo que no vamos a quitar Londres ya nos pido Londres la coalición es mucho más pequeñita Utrecht se uniría durante un instante Portugal no se puede unir serían Francia España Hellra y Utrecht ya está esa sería la coalición podría obligar a que devuelvan territorios eso no vale la pena a que liberen vasallos eso tampoco me vale la pena a que me compartan bueno podría saquear la capital eso está interesante un poquito más de expansión agresiva pero no mucha y me llevo dos de desarrollo y compartir poder comercial transferir poder comercial eso no lo puedo obligar ¿no? desviar comercio requerir demasiada tela no son 60% demasiada tela va pues lo vamos a hacer así y así firmamos la paz antes vamos a esperar a que pase el año porque así de paso no nos pasamos tanto tiempo con la sobre extensión teniendo en cuenta que no vamos a no tenemos ahora mismo poder administrativo como para anexionarnos todo lo que le podemos exigir vamos a quedarnos aquí saqueando tranquilamente sus tierras y esperando que se termine el problema mira los rebeldes nos van a entregar Sligo perfecto 50 de poder militar gratis y uno de profesionalidad militar pues eso me parece muy bien vamos a llevar un ejército hacia Oporto y el otro que se retire de vuelta al territorio de los Paisepajos Held requiere acceso militar claro que sí ahí hemos tomado Sligo y continúa el saqueo aquí ya no queda nada que saquear pues vente a saquear Ormond por ejemplo lucha política en el Godard prefiero no gastarme dinero la otra acción me da más influencia con los Godard ha costado un montón de pasta así que no saquea a Verdun también porque puedes Ayrshire ya está saqueado pues veníos a Doomfries esto ya estará saqueado todo esto está saqueado esto de aquí Northumberland no se puede robar más digo perdón se puede cosechar 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 más vale ya hemos cambiado de año la coalición ahora es un poquito más pequeñita Hellra se sigue uniendo a la coalición voy a intentar esperar un año más porque así recupero un poquito más también de poder administrativo y estoy menos lejos de conseguir lo que busco vamos a tener que cargarnos a estos rebeldes eso es un rollo porque si no van a tomar el castillo eso es mucha puntuación de guerra 18 de enero y 18 de enero podemos sacarlos los otomanos piden que me una una guerra vaya la batalla de Euster es un éxito bien conquista otomana de Durazzo contra Benetia orden de San Juan y Nápoles a ver Benetia estaría bien que me entregaras territorios de Benetia alguno de estos sabes sobre todo Romagna a ver territorios que quiero quiero la Romagna y quiero Padua a ver si con eso hay suerte y me entregan algún territorio aceptando unirme a la guerra tienen la paz los británicos se van a quedar con las ganas y nosotros seguimos saqueando obviamente somos vikingos ¿a qué hemos venido a Inglaterra? ¿a qué van los vikingos a Inglaterra? hombre pues a saquearlo todo vente a Arguil y ocúpalo y tú sigues saqueando ahí los nobles quieren más pensiones sí no pienso gastar estabilidad llevaros un poco de los impuestos que eso es bastante poco dinero vamos a ir para acá epa estáis tomando territorios los rebeldes de eso nada hemos tomado Arguil y Londres eh nah podéis esperar Londres olvidaos se los vamos a dejar de recuerdo esos rebeldes cuando firmemos la paz van a estar ahí esperando al ejército inglés y ya podemos convertir alguno de los provincias ha perdido ya el fervor religioso Fionia muy bien matemático en popular no me importa el prestigio prefiero la capacidad de investigación gracias de innovación perdón 61% no quiero la paz con vosotros británicos que siga avanzando esto que ya vamos a poder firmar la paz yo creo que eso va a ser un buen punto para terminar el vídeo Libland eh dadme producción siempre producción primero ya soy nórdico os voy a dar un tic y así ya tenéis 10 de desarrollo por aquí Finlandia ya no necesito el de desarrollo fuera venga septiembre octubre ya me están haciendo una llamada a la paz obviamente noviembre diciembre y ahora el 31 de diciembre o el 30 de diciembre mejor claca el 29 también sirve firmamos la paz con Gran Bretaña esta es la paz no habéis hecho ninguna colonia nueva en el tiempo que no me he fijado verdad estas son todas vuestras colonias correcto y esto me va a dar una coalición de los países de antes gelre que no es nada del otro mundo me das toda tu pasta por favor perfecto reparaciones de guerra renunciar a las reclamaciones en Escocia Suecia Francia nada de eso es interesante saquear la capital haría que alguien más entre en la coalición verdad Cleves y Utrecht pero se van a salir automáticamente porque van a perder al cambio de año así que no hay problema tracaclanca esta es la paz con Gran Bretaña cambiamos de año señores y tarán solucionado el problema Cleves que se hubiera unido a la coalición ya no se une porque tendrá 43 de expansión agresiva perfecto y al cambio de año tenemos que sacar tecnología militar si queremos conseguir la reducción el aumento perdón de la capacidad de innovación así que tecnología militar ven con papá ahora tenemos tercios españoles o infantería de tiradores Galoglite mejor la infantería de tiradores porque es más agresiva y nuestro ejército es muy bueno y podemos sacar ya una tecnología administrativa si queremos o terminar las ideas no, espérate que digo yo nada de eso si tenemos que crear núcleos y esta posición de aquí tenemos unos rebeldes que vamos a tener que eliminar porque son los rebeldes de la colonia vale, bueno pues eso ya gestionaremos la colonia en el próximo en el próximo vídeo que tenemos que gestionar las colonias tanto de Canadá que está en Ciernes y la de Colombia que también está en Ciernes y ya nos iremos preparando para más adelante a atacar al territorio de Portugal y España antes de eso seguramente como terminaremos de devorar Novgorod iremos a por Moscovia otra vez mientras tanto y como siempre muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima toma guapo me he puesto hasta arriba de ti no me cuesta ni andar ni nada a ver tú el de la cara anchoa me han dicho que no le has dado al like ¿qué tienes que decir en tu favor? te lo puedo explicar es mucho esfuerzo en la cara hay por lo que dice mucho esfuerzo en la cara verás como no le des al like te suscribas y dejas un comentario que no te gusta el té voy a tener que emplear a fondo No.